Vamos a iniciar la sesión, la cual está dividida en dos partes, pero antes de presentar los proyectos, tenemos una conferencia magistral a nombre del ingeniero Jorge Blanco Alfaro. Don Jorge, actualmente secretario de la Junta Directiva de Asesolar, ex profesor de la Universidad de Costa Rica en el área de Ingeniería de Automatización Industrial, coordina la Comisión de Energía Renovables en la Cámara Costarricense Alemana. Y le damos paso al ingeniero Blanco, quien nos va a presentar la charla sobre generación distribuida. Perdón, me pidieron de CONARE que les pasara la charla de… perdón, el video de seguridad primero. Entonces son cinco segundos. Plan de evacuación, con el fin de velar por el bienestar físico, mental y social de los funcionarios y visitantes que se encuentren en las instalaciones de… perdón. plan de evacuación, con el consejo nacional de rectores se ha conformado la brigada de emergencia. plan de evacuación, con el fin de velar por el bienestar físico, mental y social de los funcionarios y visitantes que se encuentren en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores, se ha conformado la brigada de emergencia, involucrando personas de diferentes departamentos y niveles de los edificios. La distribución del edificio principal donde estamos reunidos cuenta con tres niveles. El primer piso está en el subsuelo. En esta se encuentran las salas de reuniones y el auditorio. El protocolo de emergencias que debemos conocer y seguir es el siguiente. mantener la calma y permanecer en el sitio. escuchar las indicaciones de los brigadistas. La evacuación del edificio se realizará sólo si es indicada por los brigadistas. Se realizará en forma ordenada por las salidas de emergencia. Las rutas de evacuación son las siguientes. Si usted se encuentra en el auditorio o en el aula 1, le corresponde la salida de emergencias del sector este. Tenga en cuenta que al encontrarse en un subsuelo, al utilizar la salida de emergencias encontrará escaleras. Por tanto, debe salir con cuidado. Si se encuentra en la sala 1 o en el aula 2, debe evacuar por la salida de emergencia del sector oeste. De igual forma, encontrará escaleras. Por tanto, debe evacuar con cuidado. Al salir, debe situarse en las zonas de seguridad y evacuación ubicadas en las áreas verdes del edificio. Allí debe esperar las instrucciones de los miembros de la brigada. Por último, se le solicita en todo momento tener consigo sus objetos de valor, tanto en los tiempos de descanso como durante la actividad. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a ver la presentación de don Jorge. Buenos días, don Jorge. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad que han brindado a ACESOLAR de hacer una presentación acá de la generación distribuida. Quisiera, antes de empezar, cortamente presentar a ACESOLAR. ACESOLAR es una asociación sin fines de lucro que tiene como finalidad el promover la energía solar, la utilización de la energía solar en general, no solo la fotovoltaica sino también la termo solar en la termo solar. Y, como les decía, asociación sin fines de lucro y es una asociación multisectorial. Está representada la academia, está representada también el sector privado, también generadores generadores de energía como ELICE, Compañía Nacional de Fuerza y Luz y cámaras también empresariales y naturalmente también suministradores de equipo solar. Estamos trabajando, estamos empezando, es una asociación que tiene apenas dos años de haber sido fundada, pero hemos tenido bastante éxito y hemos logrado que el tema de energía solar esté cada vez más presente. Si requieren más información sobre ACESOLAR, tenemos una página web, acesolar.org, allí pueden encontrar más información acerca de nuestra asociación. Bien, y ahora quisiera hablarles sobre la generación distribuida. ¿Qué es la generación distribuida? Pues consiste, en principio, en la producción de energía eléctrica en el sitio en que la misma va a ser consumida. A diferencia de aquella generación a gran escala, que se produce en grandes centrales eléctricas, plantas de generación. La generación distribuida, también conocida generalmente como GEDE, se conoce también como generación descentralizada, generación dispersa o generación in situ. Generalmente las instalaciones de generación distribuida son de pequeña escala. Y están conectadas a la red de distribución de baja tensión. Se pueden diferenciar diferentes modalidades respecto a los objetivos de la generación distribuida. Generación distribuida para autoconsumo, para autoconsumo con reconocimiento de excedentes. La producción de energía también para entrega a las distribuidoras de energía eléctrica. O también generación aislada, sin conexión a la red, pero que está distribuida. En el caso del autoconsumo, existe el autoconsumo con balance neto anual, en el cual el excedente del sistema de generación será reconocido con un balance neto mensual y una liquidación anual. Para el autoconsumo con pagos de excedentes, el excedente del sistema de generación será reconocido con una retribución económica. La tarifa la establecerá, en el caso nuestro, aquí en Costa Rica, la autoridad de regulación, es decir, ARECEP. Ese es un tema que tal vez tenemos chance, podemos ver al final, ya que existe una norma en tránsito actualmente, que tal vez ustedes habrán oído, la POASIM. Bien, normalmente la generación distribuida se realiza utilizando fuentes renovables de energía, aprovechando la energía solar, eólica, hidráulica y la biomasa. Debido a su disponibilidad y condiciones geofísicas en nuestra región, en Costa Rica, la fuente renovable más utilizada en la generación distribuida es la energía solar, en su modalidad de generación fotovoltaica, mediante la instalación de paneles solares. Aquí tenemos un caso para explicar el funcionamiento de la generación distribuida. Ustedes ven, acá tenemos las plantas convencionales, tradicionales, acá la red de distribución de transporte, más bien de energía en alta tensión. Aquí tenemos la red de distribución en baja tensión, y los diferentes abonados o los consumidores de energía. En este caso, la generación distribuida está allí, cerca de los consumidores. Estos son los que están conectados a la red, como les decía, el caso de consumo de autogeneración conectados a la red, y también hay otros aislados de la red. Aquí unos ejemplos de cómo puede ser la generación distribuida, conectados a la red, en el caso de una edificación, acá con paneles solares, pero también generadores eólicos. Y aquí quisiera mostrarles la evolución de la generación distribuida con energía solar a nivel mundial. Este gráfico nos presenta claramente cuál ha sido el enorme progreso de la generación distribuida con generación solar en los últimos años. ¿Cuáles son los accidentes históricos acá en Costa Rica? Son relativamente recientes. En marzo del 2009 se inauguró una instalación pionera de generación distribuida fotovoltaica en las instalaciones del Colegio Humboldt, no muy lejos de aquí, en Pavas. Esta instalación fue donada por la Agencia de Energía de Alemania, la DENA, y el Ministerio Alemán de Cooperación Económica. La idea del programa de techos solares en escuelas es el de crear en los niños y jóvenes una conciencia protectora del medio ambiente mediante la utilización de fuentes limpias de energía. Una pizarra electrónica les muestra a los alumnos constantemente, en vivo por así decirlo, la generación actual de los paneles solares instalados en el techo del colegio. Así como las toneladas de CO2 evitadas, en el caso de que esa generación, para generar esa cantidad de energía, se hubiese utilizado generación con combustibles fósiles. Y también paralelamente se muestra la cantidad de árboles necesarios para esa mitigación. Eso lo están viendo, se pueden ver en una pizarra, entonces los alumnos pueden ver eso constantemente. Aquí tenemos una gráfica de esas instalaciones en los techos del Colegio Humboldt. Aquí podemos diferenciar dos tipos de paneles solares con una diferente tecnología, monocristalina y polocristalino. Eso fue con el fin de ver las diferencias en los ámbitos nuestros aquí en Costa Rica, las diferencias de generación, estando uno al lado del otro, se les puede dar seguimiento a ambos comportamientos, ya que tienen un comportamiento diferente respecto a la cantidad de nubes, por ejemplo, que se presentan. Bien, siguiendo sobre el progreso de la generación distribuida en Costa Rica, en octubre del 2010, el ICE inició el plan piloto de generación distribuida. Por medio de energías renovables, con la facilidad de investigar la capacidad de esa modalidad de generación y sus influencias en la distribución de la energía y la estabilidad de la red de distribución eléctrica. Este plan empezó con una duración inicial de dos años, como decía, es un plan piloto, y una potencia máxima de 5 megawatts, donde por lo menos un megawatt se reserva para clientes residenciales. Este programa permite a los abonados del ICE la oportunidad de reducir la factura eléctrica, instalando equipos, pequeños generadores eléctricos en sus propiedades para el autoconsumo. Si existieran excedentes de energía, estos se pueden inyectar a la red y utilizarlos en otros momentos con un balance anual y contratos de hasta 15 años. El medidor correspondiente es bidireccional y mide en ambas direcciones, tanto lo que ingresa de la red como lo que se inyecta en la red. La red, al mismo tiempo, almacena el excedente sin pérdidas para el cliente. Y ni el exceso de energía en el generado puede pasar al año siguiente, ni el ICE le paga al cliente por haberlo generado. Por esta razón, la capacidad máxima óptima instalada desde el punto de vista económico debería ser igual a la demanda de electricidad del abonado. Los participantes del plan piloto pueden utilizar energía solar, eólica, hidráulica y de biomasa para generar su electricidad. El programa ha estimulado exitosamente el mercado y ha atraído a varios inversores, por lo que el programa fue extendido hasta el 2015 y el total de capacidad fue aumentado a 10 megawatts, manteniendo la reserva de un megawatt para los clientes residenciales. Hasta el octubre del 2013, es el último dato que tengo, un total de 117 clientes, es decir, más del 80% son residenciales, con más de 600 kilowatts instalados hasta el momento. Están conectados a la red bajo el plan piloto. Otros 6 megawatts están en proceso. Más del 95% de las solicitudes presentadas al ICE desean utilizar energía solar fotovoltaica. Y el ICE está considerando extender la potencia del programa y el MINAE, perdón, MINAE, tiene la meta de que para el 2020 el 5% de los lugares sean parte de generación distribuida de electricidad. Los resultados del plan piloto, aquí podemos ver donde la mayoría es residencial y alguna parte también industrial, pero la mayoría es en residencias. Acá podemos ver los resultados del plan piloto desde el punto de vista regional, en las regiones, y pueden ver que se extiende en todo el territorio nacional, con naturalmente cierta preferencia en la región Chortega, en la región central del país, en el Pacífico Central y Pacífico Sur también, inclusive en la región del Caribe. Ahora bien, ¿por qué la energía solar principalmente para la generación distribuida? Nosotros consideramos que es la mejor alternativa para la producción eléctrica sostenible a largo plazo, ya que a 143 millones de kilómetros de la Tierra, el Sol emite constantemente una mínima parte de su energía hacia la Tierra, y en tan solo un cuarto de hora ofrece el Sol toda la energía que necesita la humanidad en un año. Naturalmente esto es teórico, pero es así y el Sol como decimos no pasa ninguna factura y es confiable. Y ya que este potencial energético natural permite un abastecimiento con esa energía solar, no hay razón alguna que nos impide lograrlo totalmente, es decir, la totalidad de la energía que necesitamos con esa fuente, sobre todo considerando los riesgos inherentes en otras formas de producción. Frecuentemente se formula la pregunta ¿cuán grande ha de ser el aporte de la energía solar en la matrix energética de nuestro país? En realidad esa pregunta carece sentido, ya que el potencial es más que suficiente para satisfacer la demanda de energía de la humanidad, consecuentemente no debería existir un límite para su aporte, es decir, el porcentaje de la energía solar en la oferta total de la energía primaria va a depender entonces de nuestras decisiones, de nuestros, de los nutrientes o aportes que nosotros le podemos dar. Es decir, entre más grandes sean las iniciativas políticas y las inversiones económicas más grande será esa proporción. Aquí vemos la producción de energía actualmente en nuestro país, la matrix energética de nuestro país, tanto en lo que es producción como la capacidad. Tenemos el ejemplo del 2012, aquí vemos que nosotros tenemos una matrix eminentemente hidroeléctrica pero también tenemos fuentes geotérmicas, la parte térmica que es los combustibles fósiles, últimamente la eólica también y prácticamente la solar está aún ausente o desmínima. Nuestra meta durante el presente siglo debería incluir la sustitución total de las fuentes fósiles convencionales por fuentes limpias renovables, principalmente la siempre actual de energía solar. Los mitos sobre su falta de capacidad deben desaparecer. Existen muchos intereses creados naturalmente que alimentan esos mitos de la energía solar. Sin embargo, los éxitos alcanzados por algunos países que han logrado un gran éxito en la recuperación de la energía solar en su matrix energética son la mejor demostración de que las aseveraciones de sus enemigos son infundadas y que lo que pretenden es preservar los grandes intereses económicos que se esconden detrás de la explotación y comercialización de los métodos tradicionales de energía eléctrica con carburantes fósiles. ¿Cuáles son esos mitos que obstaculizan el aprovechamiento de la energía solar? Uno de los mitos es que es muy cara su aprovechamiento es muy costoso otro mito su variabilidad es muy grande y afecta la estabilidad de la red eléctrica requiere de gran superficie y no se puede aprovechar en todo el territorio nacional quisiera pasar uno a uno esos mitos y ver que en realidad no son ciertos son mitos los costos de instalación de techos solares en Alemania aquí lo vemos son semejantes a los que tenemos nosotros aquí como han ido decreciendo en el tiempo del año 2010 al 2013 han bajado considerablemente aquí vemos que ya están cerca de 2 dólares por watt pico costo por watt instalado en Costa Rica igualmente vemos que ha ido disminuyendo ya tenemos actualmente para grandes instalaciones costos inferiores a los 2 dólares por watt algunos comunicados de prensa que recientes que desmienten el mito de los altos costos de la energía solar por ejemplo en El Salvador la subasta de 100 megavatios de centrales solares eólicas convocadas por la distribuidora de electricidad salvadoreña del sur se ha resuelto con 4 proyectos fotovoltaicos seleccionados con una potencia en conjunto de 94 megawatts frente a los 60 megawatts que inicialmente se preveía adjudicar y han sido seleccionados un proyecto de 60 mega de la empresa UDP que ofertó un precio de 101 dólares por megawatt hora y dos proyectos de la compañía UDP y la Trinidad de 8 y 6 megavatios de potencia y un proyecto de la compañía de la compañía Solar Reserve Development de 20 megawatts que ofertó un precio de 123 dólares por megawatt hora son precios bastante razonables aquí vemos en Costa Rica el precio promedio del país del kilowatt hora sin impuesto de ventas ahora visto en la realidad como ha ido creciendo el precio de la energía y como ya en el 2023 va a poder se prevé que llegue a aproximadamente 20 dólares naturalmente son datos estimados pero como hemos podido ver últimamente los aumentos de la generación eléctrica debido a los aumentos de los costos de los fósiles que nos afectan en nuestra matrix últimamente van en crecida así que es muy probable que esos precios se presenten otros comunicados de prensa sobre plantas solares algo semejante bien esto lo voy a dejar pero es decir se muestra que en nuestra región en general tanto en Centroamérica como México Uruguay y Brasil se han otorgado estos proyectos solares a precios bastante competitivos en relación a los precios de las otras fuentes de energía y sobre todo el petróleo además tenemos otra gran ventaja de la generación distribuida con fuentes solares la seguridad y confinidad del suministro de la fuente los recientes problemas que se han suscitado en España tal vez y en otros países europeos con la generación fotovoltaica no se originan en una falla o defecto de la tecnología han sido causados por políticas crediticias irresponsables y políticas energéticas erróneas concediendo subvenciones temporales inapropiadas es decir no tiene que ver nada con la tecnología esos problemas que se oyen y se ven en la prensa sino más bien por esas políticas erróneas algo que creemos nosotros muy importante es destacar la democratización de la producción de la energía eléctrica mediante la generación distribuida la energía de todos promulga una campaña de ahorro energético y eficiencia energética de las distribuidores eléctricas en nuestro país y nos preguntamos ¿esto es realmente así? es indudable que la meta de independencia de combustibles fósiles va a incidir en un cambio estructural de grandes proporciones en nuestra economía con todo cambio estructural siempre aparecen ganadores y perdedores la generación fotovoltaica distribuida va a democratizar la producción de energía eléctrica se puede llevar al ámbito domiciliar a edificios públicos e industrias estos consumidores de energía eléctrica se verán beneficiados en una disminución de sus facturas eléctricas estos serán los ganadores del cambio estructural naturalmente que los perdedores del cambio serán los proveedores de energías primarias petróleo y gas veamos un ejemplo real los alemanes quieren energía limpia y muchos de ellos quieren producirla por sí mismos mediante generación distribuida ustedes han visto que el gobierno ha decidido el cierre de plantas atómicas en Alemania que es una generación bastante grande y entonces provisionalmente están utilizando carbón pero tienen la meta en el 2050 inclusive llegar a ser completamente independientes de las energías fósiles de carbón también de los fósiles mediante utilización de energía solar y fotovoltaica y también de de gas natural de biogás perdón de biogás y también de residuos sólidos bien y es lo que vemos hemos podido notar nosotros cómo es posible verdad que en Alemania que tiene según un estudio que hizo un estudiante recientemente promovido para CESOLAR un estudio sobre la radiación solar aquí en Costa Rica y ese estudio arrajó que aquí en Costa Rica tenemos el doble de radiación solar que en el mejor sitio en Alemania el peor sitio de Costa Rica de radiación solar que está en el norte en la región norte y en el Atlántico tiene el doble de radiación que tiene el mejor sitio en Alemania y en los países nórdicos y sin embargo ahí existe una gran extensión de la energía distribuida la ley alemana de energías renovables garantiza prioridad de acceso a la a toda electricidad generada a partir de esas fuentes limpias y está diseñada para proporcionar al usuario ganancias razonables para el 2011 por ejemplo más de la mitad de las inversiones en energías renovables las han hecho pequeños inversionistas las grandes corporaciones por otro lado han invertido realmente poco hasta ahora el cambio hacia las energías renovables ha fortalecido a las pequeñas y medianas empresas al mismo tiempo que ha empoderado a las comunidades locales y sus ciudadanos para que generen su propia energía renovable toda Alemania se lleva a cabo una revolución energética y rural aquí vemos un caso de esa de la de cómo está distribuida la generación con energías renovables la generación distribuida en el ámbito en el ámbito social y vemos cómo existe una gran proporción de en manos privadas perdón en manos de pequeños productores en manos de pueden ver ustedes aquí de también cooperativas y pequeñas empresas dedicadas a la producción de energía y en cambio los grandes productores no han invertido mucho en este campo es decir aquí vemos esa democratización de las en la sociedad en cuanto a generación de energía aquí vemos también cómo las cooperativas se han disparado en la cantidad de cooperativas generadores de energía distribuida a través de los últimos años eso denota indudablemente la democratización de la producción de energía lo que podemos aquí lograr también en Costa Rica la generación distribuida mediante techos solares es una oportunidad favorable en nuestro país la instalación de paneles fotovoltaicos y colectores termosolares naturalmente también en techos de viviendas y fábricas lo favorable de estas instalaciones es que la energía se genera donde se consume sin pérdidas de transporte además la máxima demanda coincide básicamente con la máxima producción entre las 10 y las 14 horas naturalmente hay otro pico acá en Costa Rica en las horas de la tarde pero el pico del mediodía coincide con una máxima generación además tenemos una mínima carga ambiental mediante la generación fotovoltaica y la energía solar es la fuente que genera la menor carga ambiental esta ventaja considero que ha de ser tomada en cuenta a la hora de comparar los costos de generación de las diversas tecnologías costos evitados mediante un menor impacto ambiental para países de renta media como el nuestro no es posible alcanzar el nivel de progreso del mundo desarrollado que es lo que se pretende utilizando fuentes eminentemente contaminantes como los combustibles fósiles sin que con ello colapse nuestro medio ambiente es decir si nosotros seguimos el mismo camino que han seguido los países industrializados colapsa el medio ambiente nosotros no podemos seguir utilizando los combustibles fósiles naturalmente de una manera es el ahorro durante el ahorro y la eficiencia energética pero el ahorro de energía a través de medidas de eficiencia energética no es una alternativa para la solución permanente de nuestra crisis energética es de todos modos loable y constituye un puente para lograr una mayor rapidez la sustitución de energía convencional por la solar nosotros hemos visto que últimamente las distribuidoras de energía tienen campañas de eficiencia energética consideramos que esas campañas deberían estar más bien promovidas por el ministerio de energía y que más bien esas compañías distribuidoras deberían estar abocadas a ver como ellos producen energía más eficientemente ya que en realidad no son los llamados a llevar a cabo esa campaña ahora perdón ¿cuánto tiempo? estamos bien perfecto otro de los mitos el mito de la variabilidad de la energía solar como obstáculo a su utilización si bien es cierto que la energía solar no está disponible los 24 horas del día y los 365 días del año su variabilidad no es un obstáculo para su implementación el efecto de la disminución de su eficiencia por la disminución de la radiación directa por nubosidad no es radical y a gran escala puede solventarse mediante una distribución geofráfica de las instalaciones que es lo que ofrece la generación distribuida sobre todo en techos solares como había dicho anteriormente ahí estaría distribuido en un área geográfica bastante dispersa el almacenamiento de la energía eléctrica mediante acumuladores es aún bastante costosa por eso como decía anteriormente es mejor utilizar los sistemas de conectados a la red donde el sistema de almacenamiento es en realidad la red eléctrica de distribución sin embargo últimamente se han obtenido grandes progresos mediante múltiples proyectos de investigación en el área de una más eficiente almacenamiento de energía eléctrica tanto por medios químicos con baterías como otros métodos que se están investigando anteriormente se decía que el hidrógeno iba a ser una de las de las formas más apropiadas de almacenar la energía ya que mediante la energía solar se podía producir el hidrógeno pero el problema es el almacenamiento del hidrógeno el hidrógeno es el elemento más liviano y es muy difícil de almacenar sin pérdidas entonces esa no es por el momento una solución viable como decía un almacenamiento indirecto es el ahorro de generación hidroeléctrica de plantas con embalses durante el día es decir si nosotros estamos generando durante el día el ICE puede ahorrar el agua en el embalse de Arenal sobre todo en la hora pico de mediodía entonces es un almacenamiento indirecto de la energía es decir teniendo bastante energía solar podemos ahorrar entonces allí el agua en el embalse de Arenal y aquí muestro quiero mostrar con este gráfico como podría funcionar esto esto es un estudio que hizo un estudiante como les decía de la Universidad Técnica de Múnich acá apoyado por ACES Solar y la Cámara de Industria de Costa Rica también y la cooperación alemana él pudo demostrar como les decía que tenemos un gran potencial de energía solar aquí en el país y viendo el consumo las curvas de consumo aquí durante el día tradicional en Costa Rica podemos ver que con una producción de energía solar que la curva en el día se asemeja a una curva campana de Gauss con esa generación fotovoltaica si tuviéramos 600 megawatts de generación fotovoltaica aquí en Costa Rica podríamos con eso ahorrarnos todos los combustibles fósiles que estamos quemando actualmente en la planta de Garajito eso sería posible los mitos que la variabilidad desde el punto de vista geográfico aquí en Costa Rica aquí vemos unas curvas del departamento de climatología del BINAE un resumen nacional de brillo solar promedio por región ustedes ven naturalmente hay una diferencia durante el año durante los diferentes meses del año y también regional ustedes ven hay diferentes regiones y en diferentes meses sin embargo no es una diferencia muy considerable y si se tienen como les decía las plantas distribuidas en toda la región en toda la geografía costarricense la variabilidad va siendo menor indudablemente otra de los mitos que se requieren enormes áreas para la producción de electricidad mediante paneles solares eso y que en Costa Rica todavía no tenemos suficiente espacio con un simple cálculo se puede demostrar que esto tampoco es cierto para obtener toda la producción de energía eléctrica que consumió Costa Rica en el año 2012 por ejemplo se necesitaría solamente un área de aproximadamente 75 kilómetros cuadrados lo que representa un punto 15% del territorio nacional eso es un ejemplo teórico naturalmente pero evidencia el potencial que tiene el país y que no se está aprovechando con una capacidad de energía solar fotovoltaica instalada de 600 megawatts se podría eliminar todas las fuentes fósiles de la matriz de la matriz nacional como dije anteriormente 600 megawatts de capacidad instalada para eliminar el consumo actual esa área necesaria sería del orden de los 9 kilómetros cuadrados aproximadamente Alemania tiene una capacidad de energía solar instalada de 39 gigawatts con una mitad de la radiación solar que tenemos nosotros y con una superficie de 357 mil kilómetros cuadrados proporcionalmente con nuestro territorio nacional correspondería a una potencia aproximadamente de 6 gigawatts más del doble del total de nuestra capacidad instalada actualmente y eso con la con el doble de radiación es decir se iría a la mitad entonces esta superficie en realidad aquí vemos también otro gráfico donde podemos ver el brillo solar promedio por región vemos las diferencias naturalmente entre la zona norte que la menor el pacífico norte con el mayor brillo solar y vemos entonces que la variabilidad no es tan tan grande y que si se tiene distribuida en toda la región las plantas solares pues no va a haber una variabilidad tan grande aquí vemos también desde el punto de vista ya de producción de energía la diferencia que habría entre la región con más brillo solar con más radiación que es el pacífico norte si ponemos ahí un 100% digamos la máxima vemos que la peor región que es la zona norte tendría un 80% entonces una diferencia de el 20% esto me gusta a mí mostrarlo cada vez más eso es la realidad nosotros estamos viendo hacia abajo hacia la tierra a ver dónde encontramos petróleo dónde encontramos gas y no vemos que la fuente está arriba tenemos que mirar hacia el cielo y no hacia el suelo los obstáculos deben ser para una mejor difusión de la generación distribuida principalmente la inseguridad jurídica es un obstáculo la inseguridad tarifaria una legislación obstruccionista conservadora falta de conocimientos falta de diálogo entre los grupos involucrados y la carencia de incentivos sobre la inseguridad jurídica me refiero a que por ejemplo esta esta norma todavía de Poacén en la Arecep son cosas que hay que definir pero que se tardan en su tiempo hay diferentes leyes que impiden la generación la generación de energía eléctrica inclusive la distribuida ya se están viendo que pueden presentarse obstáculos en cuanto a que no va a ser posible una venta de energía de sobrantes en el caso de que una industria quiera poner sus paneles solares para autoconsumo y si algo le sobra no va a poder venderla todos estos problemas de inseguridad jurídica y tarifaria son naturalmente un obstáculo que tenemos que vencer y eso se debe generalmente también a cierta falta de conocimientos a una falta de diálogo entre los grupos involucrados por eso les agradezco a ustedes esta oportunidad que nos dan también para presentar estos obstáculos y cada uno de nosotros puede aportar un pequeño grano de arena para que esos obstáculos sean vencidos con frecuencia escuchamos comentarios acerca de una probable crisis energética que se nos avecina se presentará esa crisis al respecto quisiera para frasear a Nelson Mandela cuando se refería a la pobreza trasladándolo ahora aquí al ámbito energético disculpen que haga ese traslado pero bien las crisis energéticas no son naturales son producidas por el ser humano y pueden ser superadas mediante la acción del ser humano eso se refería a la pobreza Nelson pero yo lo digo aquí igual para la crisis energética otro dato aquí de Confucio una nota de Confucio es preferible encender una vela que maldecir mil veces la humanidad la oscuridad actuemos hagamos nuestra tarea muchas gracias tenemos tiempo para algunas preguntas para Don Jorge buenos días buenos días mi pregunta es cuál es la posición del ICE ante todo esto sabemos que tiene un programa piloto cuál es la finalidad de ese programa piloto y cuál es la visión de ellos de en realidad abocarse a la generación de electricidad a través de paneles fotovoltaicos no sé si existe en este momento en el ICE una visión sobre eso no sé si usted lo sabe sí yo le podría dar ciertos datos es difícil decir el ICE la posición del ICE porque dentro del ICE también hay muchas personas que están apoyando perdón que están apoyando este programa del piloto que ha tenido un gran éxito indudablemente ha sido bastante exitoso como los datos que mostré inicialmente y las personas que están en ese grupo lo apoyan muy bien ya a nivel gerencial ya ahí no sé exactamente lo que sí puedo decirles es que si yo veo los datos del plan piloto de hace unos años y veo el de ahora noto una pequeña mejoría hace tres o cuatro años la generación solar estaba como en el plan de 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 casi si era nombrada tal vez tenían un megavatio ahí ellos ya tienen un megavatio con la planta de 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 miraballes una planta que fue solar que fue donada por el gobierno japonés ellos tienen esa planta de generación allí y han hecho ciertos estudios precisamente sobre la variabilidad de la energía solar basándose en esa planta naturalmente que está en un punto y naturalmente si ahí viene una nube tiene un cambio considerable en generación eléctrica entonces ellos yo he visto en algunos estudios que ponen como ejemplo la vulnerabilidad solar por tomando como ejemplo una planta en un sitio específico entonces hay ciertas personas que tienen ese temor ese mito lo que nosotros hablamos siempre es que si tenemos una distribución a nivel geográfico no existe ese problema a su pregunta entonces existen diferentes grupos hay un grupo que si lo apoya ciento por cierto otro que está un poco escéptico ya se sabe que el ICE tiene un pensamiento hidro porque el ICE ha tenido un enorme éxito que tenemos que reconocer todos con la generación hidroeléctrica aquí en el país que ha sido ejemplar a nivel mundial logramos hasta un 96% de generación con energías renovables gracias a la hidro pero todos esos proyectos hidroeléctricos bonitos y con menos impacto ambiental ya se acabaron entonces a mí me parece que el ICE debe cambiar ahora un poco ese pensamiento hidro que tiene naturalmente que eso no es fácil porque las personas que están allí generalmente han trabajado toda su vida con la generación hidroeléctrica y con gran éxito pero es un asunto un poco difícil pero sin embargo es la tarea que quiere abocarse asesorar también en tratar de impulsarlo cada vez más y tratar de eliminar esos mitos no sé si queda si me permiten dos preguntas o alguien quiere hacer no sé si hay otra precisamente el día me lo contestó al final que ese es digamos el propósito de asesorar en este momento de acercarse más al ICE hasta el momento ¿qué tipo de acercamiento ha tenido asesorar tanto al ICE como al ministerio? primera pregunta y segunda pregunta con las condiciones actuales legislativas y tarifarias ¿qué éxito ha tenido la penetración de los paneles fotovoltaicos en Costa Rica aparte del programa del ICE? bien aparte del programa del ICE hay dificultades indudablemente ya que en los sitios donde no está el ICE como son la compañía nacional de fuerza y luz o los sitios que están alimentados por las distribuidoras no existe ese plan piloto sin embargo la compañía nacional de fuerza y luz tiene también un plan piloto aunque no está declarado pero sí tiene varias instalaciones los éxitos son relativamente pequeños debido precisamente por esa falta de claridad jurídica y por esa falta de tarifas que que permitan incentivar el financiamiento de los paneles solares hoy en día sin ningún incentivo y tomando en cuenta únicamente lo que se baja la factura eléctrica con paneles solares hemos visto que el retorno de la inversión está actualmente en unos cinco seis años y que podría mejorarse naturalmente al incrementarse las tarifas eléctricas con respecto al acercamiento hacia el ISE tenemos un acercamiento bueno una relación bastante estrecha tenemos un grupo de trabajo o varios grupos de trabajo dentro de ese solar donde participan miembros del del ISE aquellos que aprueban y que quieren promover la energía solar tenemos un grupo de generación distribuida en que estamos trabajando sobre la formulación de una ley precisamente porque vemos que necesitamos una ley aquí en Costa Rica como otros países que tienen ya leyes de energías renovables aquí el 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 término energía y ley en energía es muy peligroso ya han visto ustedes que todo se traba en la asamblea legislativa los proyectos que ha habido anteriormente y entonces nosotros queremos promover olvidarnos del asunto de la de la ley de contingencia de la ley de de energías que los proyectos que ha habido anteriormente y más bien concentrarnos en algo en el campo de la energía de la generación distribuida y ahí estamos trabajando junto con gente del ICE también y de la compañía nacional de fuerzas y los con el minade tenemos también un acercamiento no es ningún secreto que la actual viceministra de energía doña Irene Cañas ya estaba en la junta directiva de ese solar tuvo que renunciar ahora que fue nombrada como viceministra así que por ahí nosotros tenemos un contacto verá doña Irene naturalmente que es amiga también de la de la energía solar y esperamos ahí tener un apoyo en ese en ese sentido con mucho gusto bueno le agradecemos nuevamente a don Jorge la presentación y le recuerdo que aquellas personas que necesiten un certificado de participación en las jornadas por favor lo indiquen en la mesa de entrada para proceder a hacerles el certificado se los hacemos llegar con los compañeros de cada universidad y seguidamente vamos a tomar un receso para un cafecito es en la parte de arriba en el primer piso regresamos dentro de 20 minutos don don Carlos si tiene la la presentación después del café Carlos la gustava póngamela en el escritorio que no se me olvide ya está bien aquí está necesito cargar lo de Eugenio primero ¿Me diste tu llave? ¿Cuál es? ¿Señor? Gracias. 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 Gracias.